¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y bueno, pues en esta ocasión les traigo el tutorial de este maquillaje en color verde agua. Es un maquillaje súper primaveral y fresco. Y bueno, pues si les interesa ver cómo lo hago, las invito a que se queden a ver el video. Voy a comenzar aplicando esta crema hidratante de la marca Ofra Cosmetics. La verdad es que me está gustando bastante. Me gusta la luminosidad que deja en mi piel. Me encanta esta crema. Como base de maquillaje estoy utilizando la infalible Pro Glow en el tono 205. Esta base me encanta. Tiene muy buena cobertura y se difumina bastante bien en mi piel. Como corrector voy a estar utilizando este de la marca Adara París. Yo soy en el tono 04. Aquí me equivoqué y dije corrector, pero en realidad quise decir que estoy utilizando el primer de la marca Still Outer. Lo voy a aplicar en ambos párpados. Para sellar la base y el corrector voy a estar utilizando este polvo traslúcido. Ya les hice reseña de él y si ustedes no la han visto se los voy a dejar aquí arriba para que vayan y la chequen. Aquí estoy utilizando un exceso de polvo para sellar perfectamente bien la base y el corrector en mi piel. Pero a continuación voy a barrer el exceso con una brocha. Como color de transición voy a estar utilizando esta paletita de contornos de la marca Adara París. Voy a utilizar este color. Y este color lo voy a aplicar como color de transición. Como sombra principal voy a estar utilizando esta sombrita de la marca Adara París. Es en el tono aqua neón y como pueden ver se ve hermosa. Esta la voy a aplicar en toda la almendra del ojo. En la misma paleta de contornos voy a tomar este color café oscuro y lo voy a aplicar arriba de donde puse el color azul. Ya sé que ahorita se ve horrible pero después de eso lo vamos a difuminar y van a ver como queda. Voy a volver a pasar el color azul. De la misma paleta de Adara voy a tomar este color amarillo y con él voy a iluminar el arco de la ceja. Luego de eso voy a tomar este color blanquecino satinado y lo voy a aplicar en el área del lagrimal para darle un punto de luz. Ahora voy a poner un poquito de estos cafés en la línea inferior de las pestañas para darle un efecto más ahumado al ojo. Aquí como pueden darse cuenta ya hice mi delineado de gatito. Ahora voy a aplicar mi máscara de pestañas. En esta ocasión estoy utilizando la Push Up Angel de la marca Maybelline. Como pestañas postizas voy a estar utilizando estas también de la marca Adara París. Estas son en el modelo Hanna y dice aquí que son 100% de cabello natural. Estas pestañas se ven hermosas, me encanta como lucen mis ojos. Ahora para maquillar mis cejas voy a utilizar este producto también de la marca Adara. Y voy a tomar este color para contornear todo mi rostro. Como rubor voy a estar utilizando este de la marca Milani. Es un tono naranjita bastante padre. Como iluminador voy a estar probando estos brillitos o iluminadores para el cuerpo. Este es como un tono dorado y lo voy a estar utilizando como iluminador para mi rostro. Como el labial voy a estar utilizando este también de la marca Adara París. Este es el tono Intense Velvet en el número 14. Y listo chicas, así es como luce el maquillaje terminado. Espero que les haya gustado. Si fue así por favor no olviden dejarme su like y nos vemos en el siguiente video. Las quiero. Bye.